Una comunicación efectiva va más allá de las palabras. No se trata sólo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Tu voz y tus gestos pueden ser la clave. Imagínate entrando a una entrevista de trabajo o dando una presentación con total seguridad. En el curso Seduce a tu audiencia, impartido por la periodista y profesora Emma Rodero en la Universidad Pompeu Fabra, aprenderás a dominar tu voz y tu lenguaje corporal para comunicarte de manera efectiva. Este curso de 6 horas transformará la forma en que te conectas con los demás. ¿Listo para llevar tus habilidades de comunicación al siguiente nivel? Consulta el enlace para obtener más información y prepárate para seducir a tu audiencia.